Escondida, no hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo hay castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flayando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene bandas de guerreres Tienes que vos decile Que hoy esta de suerte, no soy miedo a la muerte Se me llega la uvi que yo paso a recogerte Atreve este tete y de espalda ponerte Machuquique ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flayando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Te hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Nicky, Guay Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novia no está Creo que la estamos flayando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flayando Pero está cheto mal Que esta noche nos volvamos a ver Esa es la big one Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo hay castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flayando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos como yo no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene bandas de guerreres Tienes, no puedo decirle Que hoy está de suerte Ando sin miedo a la muerte Si me llega la ubica yo paso a recogerte Atreve este tete Y de espaldas ponerte Machuquique ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flayando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Te hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Dick and White Cuando bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra cuando hay que disimular Y me vas a buscar Y la paso a buscar Cuando su novia no está Creo que la estamos flayando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra cuando hay que disimular Y me vas a buscar Y me vas a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flayando Pero está cheto mal No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Esa es una gran una Es un amor fugitivo No me gusta lo prohibido Sin testigo hay castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flayando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos vamos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene bandas de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy estás de suerte No es simio a la muerte Se me llega la ubica y yo paso a recogerte Atreverte, tete Y de espaldas ponerte Machuqui que ser pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro No mantenemos en el anonimato Está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Pero se hace la otra cuando hay que disimular Cuando su novia se va Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos como yo no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berreres, tiene ¿Qué puedo decirle? Que hoy estás de suerte, no es simio a la muerte Se me llega a la ubica y yo paso a recogerte Atreverte, tete, y de espalda ponerte Machuqui que ser pequeño, la prisión se siente En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar cuando su novia se va Quiero que la estamos flachando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos, esa es la única que hay Te hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Nicky, Guay Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar cuando su novia no está Creo que la estamos flachando pero está cheto mal En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar cuando su novia se va Creo que la estamos flachando pero está cheto mal No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No me gusta lo prohibido Sin testigo hay castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar cuando su novia se va Creo que la estamos flachando pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos como yo no giles En la calle nos damos piquitos cortes guachines Pero en la cama tiene bandas de guerreres Tienes que podes decile Que hoy estás de suerte Ando si me vas a la muerte Se me llega la uvi que yo paso a recogerte Atreverte, tete y de espalda ponerte Machuqui que ser pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su nombre se va Creo que la estamos flachando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos y escapamos Esa es la única que hay Te hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky Nicky Nos bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flachando Pero está cheto mal No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No me gusta lo prohibido Sin testigo hay castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flachando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cera No la celo Pero si te gusta tu rita Celo Y decile que te gustan los rochos como yo No nos giles Y me vas a buscar Y me vas a buscar Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flachando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Te hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Dikin, Guay Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flachando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flachando Pero está cheto mal No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No me gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flachando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos damos piquitos Corte guachines Pero en la cama tiene bandas de guerreres Tienes ¿Qué puedo decile? Que hoy está de suerte Ando sin miedo a la muerte Si me llega la uvi Que yo paso a recogerte Atreve este tete Y de espaldas ponerte Machuquique ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flachando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Eso es lo único que hay Te hice una canción Y te la quiero dedicar Te regalo amores Como Racky, Nicky, Guay Bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Creo que la estamos flachando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flachando Pero está cheto mal Estoy muy contento Pero está cheto mal Pero está cheto mal Pero está cheto mal Lo que hay que disimular Pero está cheto mal Pero está cheto mal No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No gusta lo prohibido Sin testigo hay castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flachando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telo No me cedas, no la celos Pero si te gusta tu rita, celos Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero la cama tiene banda de berrer, tiene Debo decirle que hoy está de suerte No estoy miedo a la muerte Se me llega a la ubica y yo paso a recogerte Atrévete, tete y después la ponerte Machuquique, ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flachando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos y escapamos, eso es lo único que hay Te hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Nicky, Guay Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Y la paso a buscar Cuando su novia no está Creo que la estamos flachando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flachando Pero está cheto mal Y me pasa a buscar Y me pasa a buscar Y me pasa a buscar working on myself six months of broken heartache escondida no hay quien nos impida que esta noche nos volvamos a ver es un amor fugitivo no gusta lo prohibido sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de retines Y después decile que hoy está de suerte Ando sin miedo a la muerte Se me llega la uvi que yo paso a recogerte Atreverte, tete, y de espaldas ponerte Machuqui que ese pequeño Pero la presión